Ok, ayer estaba viendo este vídeo de Jaime Altozano y Almudena Martín Castro, en el que hablan sobre por qué la mayoría de la gente no tiene oído absoluto. Es decir, que si yo te pongo esta nota, lo más probable es que no sepas decirme si es un fa sostenido, un si bemol o qué. Por cierto, es un re. Y el vídeo en su gran mayoría está muy bien, y os recomiendo encarecidamente que le echéis un ojo, porque es un tema súper interesante. Pero llega un momento en el que dice esto. Eso es porque tienes color absoluto. Y yo también. Bueno, no sé por qué pongo un fragmento del vídeo si en verdad lo pone en el mismo título, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero la verdad es que no tienes color absoluto. Ni lo tiene Jaime, ni lo tengo yo, ni lo tiene absolutamente nadie. Porque el color en sí mismo no es absoluto. Y a ver, aquí es cuando reconozco que estoy haciendo una montaña de un ano de arena, que el mismo Jaime reconoce que está simplificando mucho el asunto, sobre todo en lo que a percepción se refiere. Pero me da un poco de pena que la gente se vaya del vídeo pensando que el tema del color es tan sencillo como lo pinta Jaime. Que, bueno, no creo que la gente lo piense de verdad. Pero, honestamente, la cabra tira pa'l monte y a mí esto me viene de perlas para barrer para casa y hablar de óptica. Que para eso este canal se llama... Bueno, vamos a olvidarnos del nombre del canal. Vamos a hablar de óptica. Solemos hablar del color como si fuera una propiedad intrínseca de los objetos que lo tienen, ¿no? Por ejemplo, mi camiseta es rosa, esta manzana es verde y, pues, este folio de aquí es azul. Pero realmente lo que ocurre es que nosotros vemos estos objetos de los colores que tienen porque normalmente la luz con la que trabajamos es de color blanco y contiene todos los colores del espectro visible, es decir, todos los colores del arco iris. Así, cuando la luz cae sobre, digamos, este folio, absorbe todos los colores, salvo la luz azul, que se ve reflejada. Llega a nuestros ojos y nosotros decimos, ah, es un folio azul. El problema, claro está, viene cuando dejamos de trabajar con luz blanca. Ahora, con luz azul, las cosas se ven diferentes, ¿no? Mi camisa se ve como violeta, quizás, esta manzana es como negra, gris extraño y este folio... Bueno, no sé vosotros, yo este folio lo sigo viendo azul. Es posible que ahora mismo no los estés percibiendo como tal, porque tu cerebro es capaz de entender que lo que pasa no es que el color de las cosas haya cambiado, sino que el color de la luz ha cambiado. No obstante, si quitas el contexto, el cambio es evidente. Además, algo que quizás no sepas es que en algún momento, mientras estábamos hablando, he cambiado este folio por uno de color blanco. Y seguramente no te hayas enterado, porque un folio blanco refleja todos los colores, y el azul solo refleja la luz azul. Pero si la luz que tenemos solo contiene el color azul, pues los dos acaban viéndose del mismo color. En resumen, que el color no es algo propio de un objeto, sino que es el resultado de la interacción entre la luz y la materia. Pero vale, asumamos que te la chupa tres pingos la interacción entre la luz y la materia, ¿no? Y que lo que te importa es que una vez la luz llega a tu ojo, tú eres capaz de detectar absolutamente cuál es la frecuencia de ese rayo de luz. Bueno, estamos a mitad de vídeo. No creerás que sería la cosa tan sencilla. El propio Jaime habla sobre el caso del color rosa, que no existe en el espectro electromagnético. Es decir, no está en el arco iris. No existe la luz puramente rosa. En su lugar, el rosa no es más que el nombre que le da nuestro cerebro a la unión de las luces azul y roja, ¿no? Es a la ausencia de verde. Bueno, yo también tengo un vídeo entero al respecto, así que si este tema te inquieta el alma particularmente, pues chique, ahí está para tu disfrute. Pero es que la cosa va más allá del color rosa. Os presento el amarillo. El amarillo es un color que existe en el espectro electromagnético. Es decir, que existe la luz puramente amarilla, que tiene una longitud de onda de más o menos 580 nanómetros. Pero este amarillo que tú estás viendo en la pantalla, en realidad, no es amarillo. Es rojo y verde. Este truco del almendruco funciona porque en tus ojos hay unas células capaces de detectar el color de la luz, llamadas conos. El tema es que un mismo cono solo es particularmente sensible a un color concreto, con lo que si quieres detectar colores diferentes, pues necesitarás tipos diferentes de conos. Pero como no podemos tener un cono para todos y cada uno de los colores del espectro electromagnético, por ejemplo, nos haría falta pues unos ojos del tamaño de un camión, nos toca contentarnos con solo tres tipos de conos. La gracia está en que aunque cada cono sea más sensible a un color que a otro, todos detectan un poquito de todo. Así que si tenemos un color que no es ni rojo ni verde ni azul, como el amarillo, que queda a medio camino entre el rojo y el verde, hará saltar un poco el cono de los rojos y otro poquito el cono de los verdes. Así, tu cerebro es capaz de hacer un poco de matemáticas y dice, ah, coño, pues si es un poco de rojo y un poco de verde, será amarillo. Y esto está muy bien pues para ahorrar células, todo lo que tú quieras. Pero si ahora hacemos un poco la 13-14 y en lugar de luz amarilla, usamos pues luz roja y verde al mismo tiempo, claro, los conos de tus ojos y por tanto tu cerebro estará, yo que sé, pues verá esa luz roja y esa luz verde y dirá, coño, rojo y verde, pues amarillo otra vez y cedrá una palmadita en la espalda y se irá a almorzar o algo. Los monitores y pantallas de todo el mundo se aprovechan de este error, por llamarlo de alguna manera, para crear los colores que a ellos les apetezcan, básicamente. Bueno, a los que les apetezcan, no. El tema está en que simplemente mezclan luces rojas, verdes y azules y ya luego dejan que tu percepción haga el resto del camino. Para llevarlo un poco al terreno de la música, ¿no? Al terreno de Jaime, es un poco como si hiciera sonar dos notas al mismo tiempo, ¿no? Pues el, qué sé, el do y el sol. Y lo que tú oyeras fuera una nota que está entre medias, como por ejemplo el mi. Para llevarlo al terreno de todo el mundo. Es una movida muy rara. Vale, pero más allá de la interacción luz y materia y lo que sea que ocurre dentro del ojo, a partir de ella sí que es todo color absoluto, ¿no? Y bueno, aquí va a ser... Bueno, es que aquí el chiste, el chiste que pone en el guión es que vuelvo a decirlo de no, no ves que aún queda vídeo a él, pero ya he hecho el chiste antes y no sé cuántas veces más voy a tener que hacer este chiste porque esta es una movida muy complicada. Así que agárrate los machos que viene movida. Si puedes, pausa el vídeo y vete a un lugar que esté a oscuras o baja las persianas o haz lo que puedas. Si no puedes, tampoco es el fin del mundo, pero bueno, yo te lo recomiendo como experto óptico. ¿Estamos? ¡Vamos allá! Te presento el naranja. Es un naranja un poco tenue, pero es un naranja. Me aventuraría a decir que es un naranja bonito, pero sería mentir, es un naranja un poco feo. Como he explicado antes, realmente este naranja es luz roja mezclada con un poquito de verde. Pero bueno, esto ahora mismo no nos importa. A todos los efectos vamos a llamar a esto naranja. Lo único que pasa con este naranja es que, si cambiamos el fondo, ya no es naranja. Ahora es marrón. El marrón solemos entenderlo como un naranja oscuro. Así que si queremos conseguir marrón, lo único que tenemos que hacer es tomar naranja y oscurecerlo. Pero claro, si lo que quieres conseguir es luz marrón, puramente marrón, ¿qué haces? Pues coges luz naranja, pero poca. ¿Y qué quieres que te diga? Así se ve la luz marrón. Es luz naranja, pero poca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Espérate. Quiero decir, esto no lo parece. Esto es marrón. Dices, no, 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 es naranja. Que no, que no. Que es marrón. Es marrón. Incluso aunque forme parte del espectro visible y haya una longitud de onda asociada al marrón, ¿no? Que sería el naranja, pero poco. El marrón es un color que necesita del contexto para existir. Y sin los otros colores que le rodean, simplemente se va a ver naranja. Nuevamente, para llevarlo al terreno musical, al terreno de Jaime. Esto es como cuando en música queremos diferenciar entre el fa sostenido y el sol bemol. Las dos notas suenan igual, pero son notas diferentes. Les ponemos nombres diferentes porque juegan papeles diferentes en contextos diferentes. Pues lo mismo con el marrón. Dependiendo de lo que le rodea, lo vamos a llamar marrón o lo vamos a llamar naranja. Y bueno, por supuesto, toda esta turra que os estoy dando ni tan siquiera está tocando lo que ocurre dentro del cerebro, ¿no? Dentro del tema percepción, que es donde nacen todas las ilusiones ópticas, ¿no? Pues por ejemplo, como esta del tablero de ajedrez, en que esta casilla clara y esta casilla oscura resulta que contienen la misma cantidad de luz. Son, por decirlo de algún modo, el mismo color. Pero como nuestro cerebro sabe cómo se supone que tiene que ser un tablero de ajedrez y cómo se supone que las sombras tienen que oscurecer las cosas, pues recalibra tu percepción para que no te preocupes por eso y veas un tablero de ajedrez sombreado. O esta otra ilusión, donde hay unas líneas curvadas que por el patrón que tienen, pues parece que zigzaguean, que se vuelven rectas, en fin, una movida. O estas serpientitas tan cugas, que parece que se enroscan, pero la imagen es estática. El cerebro es una movida impresionante, bueno, o una chapuza, depende de quién preguntes. Y su trabajo no es medir exactamente cuál es la longitud de onda de esto o de lo otro. No, su trabajo es, pues, formas, objetos, ¿no? Ayudarnos a navegar este mundo tridimensional tan extraño en el que nos encontramos. Y para hacerlo, pues en fin, recurre a trucos, atajos, predicciones, en fin. No me voy a poner a desglosar todos los mecanismos que ocurren ahí dentro, en parte porque aún estamos descubriéndolos, y en parte porque es que es un tema muy, muy profundo y es un tema muy, muy interesante. Y no quiero hablar más porque se me va a quedar el vídeo muy, muy largo. Al final, lo importante aquí es que aunque el mundo de los colores nos parezca más intuitivo que el de la música, eso no significa necesariamente que lo sea. Así que nada, Jaime, Almudena, bueno, número uno, que me ha encantado mucho el vídeo, enhorabuena por hacerlo. Número dos, espero haberos convencido de que, aunque no tengamos el poder del oído absoluto, pues tampoco tenemos el del color absoluto. Y eso, pues está bien. Así que nada, un abrazo. ¡Hola, corazones! Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Seguida Jaime Altozano en YouTube. Bueno, ¿quién no está suscrito a Jaime Altozano? Pero sobre todo seguida Almudena también, que es una, Almudena Castro, que es una divulgadora maravillosa y fantástica. Y nada, muchas gracias a los meajenas de Patreon, que me están apoyando de forma completamente altruista y desinteresada, porque sabe Dios que no publico casi nada en Patreon. Prometo que eso va a cambiar. Y nada, que si te ha gustado el vídeo, pues coño, suscríbete, compártelo, dale a like, dale a la campanita. Eso se dice aún. Bueno, el caso, que espero que te haya gustado. Un buen día y un besazo. Espera, ¿cómo hago ASMR? Mario. Mario. M por on, M202. PAP, ¡geme. No vamos a ver... M por un segundo.